Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo, el campeón nacional en la división mini, el panteonero destructor Espectrito I. No podía faltar la mirada penetrante y destructiva del gladiador Antonio Olmos el Arcón, capitaneados por el triple campeón, orgullosamente mexicano, también en México, se da entre campeones, En la esquina contraria, Tercia de Aces con Mascarita Sagrada Jr. El juvenil y bien formado, Mascarita Sagrada Jr., capitaneados por el portendoso, tíñelo blanco, Mascarita Sagrada. Y despedimos a nuestros senales en el triple A. Gracias, Silvina. Las despiden en el sentido figurado, o sea que ya se van retirando del cuadrilátero, no despedidas del verbo fúchila. No, no, vámonos, ya cobren su liquidación y échenle aire, y aquí quítenle aire. Pues en Nuevo Laredo hacía mucho calor, pero aquí, aquí como que no tanto. Bueno, por lo pronto, relevos polémicos, relevos triple A, danzón dedicado a don Miguel Ángel Zamora. ¡Venga! ¡Vámonos en esta batalla! Es en Monterrey, Nuevo León. Estos polémicos relevos triple A, los prohibidos en el ruido. Bueno, pues por lo pronto, pero aquí en Monterrey, ya estuvimos, dimos, dando, dicen al Condorado Jr., que desde que perdió la máscara, ahí en la triple manía de Ciudad Madero, no le perdona a ningún Jr. ¿Sí o no? No, no se lo perdonan, ni se lo hubiera pisado por aquí. De Máscara Sagrada Jr. y Mascarita Sagrada Jr., a ellos le echa la culpa, ¿te acordarán? Sí, sí, claro que sí, lo recuerdo muy bien. Te acordarás de mí toda la vida. Te acordarás de mí a un... La unidad, ¿no? Algo así de mí. La bendición, ¿cómo se llama? Ahorita aquí nuestros compañeros chuchitos, ¿qué te acuerdas de esas canciones? Te acordarás de mí toda la vida. La sentencia de amor. Esta es la canción que nos dijo Angelito. Pero se ve que se la pasa a estudiar y estudiar en algún centro de sal. Bueno, por lo pronto tenemos... ¡Ah! La pasada de Pierrot Jr. del polémico Andrés, súper polémico. El nuevo amo del escándalo, así como lo fue el sangre de Chicana. No creo que haya nadie que levante polémica y pasión en la cual da como Pierrot Jr. en cualquier cuadrilla. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pierrot vive un gran momento como luchador, como persona. Está muy centrado, tiene los pies sobre la tierra y eso es muy importante. Sobre la lona. Bueno, sobre la lona en esta ocasión. Un candado volado, nada más, más tirantes. Y jalando, apretando bien. ¿Y sabes una cosa? Tuve la oportunidad de conocer a la hija de Pierrot. Sí. La de Teresa. ¿Y sabes a quién le da? A los técnicos. Aunque no a los teres. Sí, ¿te recuerdas que un tiempo Pierrot Jr. le van a las chivas? Son los técnicos. Y en la América. Arriba la América, arriba las águinas. Qué bien, ¿eh? Ese triunfo con Cruz Azul les va a devolver la confianza. Un equipo grande. A mi hijo el pillo le va a revistir. Pero está chiquito ese chico, chica. El pillo. Un saludo para el pillo y para Arturín. Que ahora es un lastimado, el lastimado. En el ojo de esta porra. Y fíjate, no batalló, no gladió. Así son los accidentes. Cuiden a los niños. Hoy que los lleven al grito, pues nada más no los suelten, ¿eh? Porque luego el grito lo pagan las mamás. ¡Dónde está el chamaco! Sí, exacto. Y el papá arrullando a la criatura de tres cuartos. Ahí le he hecho la nada. A la otra criatura. ¡Vámonos! Este es Mario. Mario Jiménez. Mario Jiménez. Mario Jiménez. El espectrito. Luchadurazo. Sin duda alguna. Y la espectacularidad de Mascarita Sagrada Junior. Para quienes en alguna ocasión hayan visto los relevos triple A, ya los conocen. Pero para quienes no, les decimos que los luchadores chaparritos tienen nada más que espectaculares Mascarita Sagrada Junior. Se entona la guayina. Las reglas son muy claras. ¡Ah, caray! No vayan a contarle esto, cabe. No, no, no. Ya me andaba yo sufriendo. Míralo, ¿qué es el halcón dorado de tubo ahí? Los chaparritos pueden pegarse contra quien quieran y darle a los grandotes si ellos lo creen necesario. Pero los grandotes no le pueden pegar a los chaparritos bajo ninguna circunstancia. Yo tenía una pregunta, estando Pierrot y el condorado ahí, ¿tú crees que les importe mucho? Ese es el reglamento. La realidad puede ser otra. De hecho, es otra vez nada más. Bueno, aquí no lo está pegando, lo está ayudando a levantarse. Que no lo ayude. Viene al condorado, al condorado, el nuevo TNT. Vamos, lo va a azotar contra el enlonado. Mascarita, mascarita en tono burlón. El espectrito dice que la gente apoye a Mascarita Sagrada Junior, oriundo de San Luis Potosí. Aquí está, mira. Mira con la rodilla. No, no, mira, está volteando hacia el público. No hay. Mírame, es que verdad, ahí lo proyectaron. No fue circunstancial. No, totalmente. Yo también, Jesús. No, es que así fue. Jesús, Jesús, ¿qué te pasa? Fue plan con maño, ¿te gusta? Ah, bueno. Mira cómo está retando a Mascarita Sagrada. Véanlo más bien. Mira, fíjate. Le pega al Junior, al Mascarita Sagrada Junior. Ah, y mira, Ibai reta a Mascarita Sagrada. Dice, con los tres tengo. Y se meten y la referencia. Ese, ¿dónde van? Es genial este luchador. Y es completo. Partíles de los runos, bueno, pues no podía ser perfecto. Pero hace muy bien su trabajo. Es un luchador que sabe improvisar, pero perfectamente. ¡Ay, qué bien! Mascarita Sagrada Junior. Nada más. En qué palco de terreno. Le sacó la acción y ya lo tiene contra la pared. Ahora que le coloque las espaldas planas. ¡Vamos! El público le dice, venga, venga. Acábalo. Pero se zafa. Sí, muy inteligente. Y cuidado ahí con los cuanetes, Arturo. Sí. Y al grito de decir, la morena pide más cuidado de lo que quiera. Candela, candela. ¡Oh, qué bárbaro que enganche! Tan espectacular. ¡Otro giro para enganchar! Excelente lo que está haciendo Mascarita Sagrada Junior. Toma las providencias del caso. ¡Vaya a pasar lo que está haciendo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, Miquel, está llorando! ¡Oh, qué noche, Mexicana! Sí, le dijeron, ahí está Maroñas y empezó a llorar. Estaba llorando por su mascota, que la lloró. Sí, bueno, pues. Aquí está. ¡Qué bien están los luchadores! Sí, por su perrito. Ya lo estimaron. Le gustan los perritos. Le cae bien, así como Pierrot. Le cae, pero con un Clotsline. A Máscara Sagrada. Al Juego de las Cuerdas lo observamos. ¡Oh, sí! ¡Pasada, qué estrella! La humanidad del Tigre Blanco Mayor. Pierrot sabe lo que hace. Y además las rencillas continúan porque la noche de sábado, es decir, ayer, terminaron estos dos hombres Máscara Sangrante, hecha girones y con el orgullo dolido, Andrés. Sí, parece que no se mueve Pierrot, ¿eh? Pero está en el punto fino de la lucha. Aparece cuando tiene que apretar. ¿Te acuerdas esa tercia que hizo historia de Pierrot, Jaque Mate y Masacre? Sí. Sí, o sea, qué tercia. Era muy difícil ganarle. Bueno, pero de esa tercia, él es el que sacó el mejor provecho. Él está en la cúspide. Él está viviendo un gran momento. Ya lo señalábamos hace rato. Y nada más da indicaciones. Cuando tiene que apretar, ahí está. Cambió la moneda tan fácil, Arturo. Aquí están los jefes para que vean, dice. Ah, ya se desenmascaró este niño. Qué fácil perdió la identidad. Y aquí por lo pronto decíamos, el chaparrito sí le puede dar. Aquí están, bueno, no es conforme arreglamento porque son tres contra uno. Y miren nada más el chocolate que aventú le pone a su nietecito. Mascarita Sagrada Junior. Aquí quitándole la máscara, este Toño Olmos está convertido en una verdadera fiera. La primera caída de estos relevos triple A. Toño Olmos se congratula, dice. ¡Ea, ea, que se vea! Vean este. Gracias, don Luis Cabrera. Aquí en la Ciudad de México, hace frío. Allá en Monterrey, tablo. Por lo pronto. ¡Órale, es el grito de batalla! Don Gregorio Núñez, americanista número uno de la región. Yo creo que nadie le va a ir con tanta pasión en la lucha libre de la América. El tabón le va a la América, pero Goyo Núñez le va más. Es impresionante. Sí, don Gregorio Núñez, mis respetos. Eso es amor a un equipo, a una camiseta. No como otros. Sí, yo le voy a la plancha. Le voy a los potros. Y lo siento por los otros. Aquí, ¿qué látigo le acaban de poner? Ni te preocupes por las águilas. Solito hacen su trabajo. Yo no estoy criticando a nadie. No. Le voy a los ríos de la plancha. Y por lo pronto, le voy a los rudos. Y aquí está, ¡vamos! El golpe de máscara sagrada. ¿En qué se diferencian máscara sagrada y máscara sagrada, Junior? En la abertura de la máscara. A la altura de la barbilla, es donde está abierta la máscara. De máscara sagrada, Junior, de a Chuy Banda. Le cañeron los saboneros en quincena. Bueno, pues ya está sintiendo incluso el calor de la batalla, don Chuy Banda. Cuando Pierrot le cae por completo encima, se llevó una patada. Y ahora que se lleva un pierrotazo, es precisamente Máscara Sagrada. Ya habíamos mencionado la rivalidad que está haciendo entre estos dos hombres que puede sacar postumbre en realidad. Golpe de antebrazo lo tiene copado en esa esquina. Lo engancha con esta yeguita. Y ahora la patada a la espalda es dolorosísima. Justamente castigando, pues a la altura de las lumbares, esa patada cayó en las lumbares. Y vean cómo queda Pierrot. Vaya si le dolió. Y si no, que se lo pregunte ahí, don Chuy Banda, que está muy cerca. Ah, se va de largo ya el arco. Antonio Olmos en la esquina de los Tigres Blancos. Y los zapatos negros en rugby. También la padecen. Sí, se los boleó. Pues día a día va creciendo más la rivalidad de Máscara Sagrada, Junior, con Pierrot. Y poco a poco se la ha ido ganando. Se han dado las cosas. Y le está contestando al parejo. Le tose de frente. Y creo que eso es importante. Más experiencia. Pues quizás inteligencia en muchos sentidos de Pierrot, pero que se cuide. Que no se confíe porque no haya enemigo pequeño en el tiro. De ninguna manera, aunque aquí como los enyalaban en Obolaredo, Máscara Sagrada y Pierrot. Hasta con la cubeta sacando la peor parte. Máscara Sagrada. Y aquí reviviendo eso, pues hasta la ambulancia salió. Le cosieron la frente. Y hasta de regreso ahora en Monterrey, Máscara Sagrada. Y el Junior la agarró con Alcón Dorado Junior. Es así. Ahí están. Y estos chaparritos, pues ya sabemos de su enemistad. Fíjate que todas esas manchas que trae en el uniforme eran el maquillaje que en el rostro portaba espectrito. Ya se ha quedado incrustado con tantas piruetas, cuantas tijeras, cuantas situaciones se han dado entre estos dos caballeros. Por lo pronto tenemos, aquí quería bailar el rock del Angelito, pero como es noche mexicana, le baila el jarabe tapatío, el son de la negra, se lo ejecuta en re menor sobre el cuello del espectrito. Lo está derribando y enganchando. ¡Qué espectaculares son estos dos! Sensacional, Arturo. De verdad, ese giro que se aventró. Y ahora, mostrada hacia el frente. Todavía más temerario. Creo que no hay otro luchador más espectacular de los mini estrellas, porque ahí está Rey Misterio también, en hacer este tipo de manejos, entre otros muchos, ¿no? La máscara está afuera, la máscara está desajustada, y Antonio Olmos, está amenazante en la plataforma, Arturo. ¡Ah! ¡Se la quitó! ¡Le dio foul! ¡Foul y quitada de máscara! ¿Qué más quieren para descalificación? ¡Nada! ¡Hombre! Antonio Olmos, se hizo justicia por su propia mano, y ve a Pierrot, cómo trata Mascarita Sagrada Junior. Bueno, y le dice Pierrot, apruebo tu accionar, venga, lo humillaste, y es lo que cuenta. Pierden los rudos por descalificación, la primera caída, pero el orgullo es haber humillado. Así se podría decir don Andrés Baroñas, a los luchadores técnicos, ya le están rompiendo la butarga. En fin, esta primera caída fue llanada por los ¡Wuah! ¡Gala de pollo! Bueno, ha terminado la primera caída en favor de los técnicos. No tuvo, quizás, la calma, la serenidad, el halcón, se fue por lo fácil, quitó la máscara. Estos son los momentos. Aquí está, el pal abajo y la máscara. Ahí está más feo que un carro por abajo. Y Pepe Trompicata decía, esto, esto ha terminado. Ha terminado en favor de los técnicos. Ahora que se cuiden los rudos porque también pueden ser descalificados. Aquí está sonando ya el silbatazo, dando inicio la segunda caída. El público muy contento por lo que ha visto. Concentrado y metido ya de lleno en la batalla. Y viendo la lucha al filo, al filo, exacto, de la butaca. Exactamente, Arturo Andrés. Esta lucha se va poniendo cada vez mejor, sobre todo por las rudezas que hemos visto de este Toño Olmos. Mejor conocido como el halcón. Así de sentido. TNT, como dice Arturo. El nuevo TNT también. O quizá, Volcán en erupción. Exacto. O, Pasión que estalla. El ojo del huracán. Arrojito que pasa por mi casa. Nunca también va los zorros. Caliéntame la sopa. Hoy es noche de grito. También. Ahí nos vemos en el Zócalo. Todo eso es. Ahí en la macroplaza de Monterrey. Sí. Por cierto, Monterrey de fiesta. Monterrey, 400 años en su fundación y viviendo una serie de festejos que culminarán con triunfo rudo solamente. Mira, mira, nada más. Mira, nada más. Transformado este Toño Olmos de un técnico pasivo a un TNT activo. Mira, aquí regresó Máscara Sagrada Junior. Ya sin la butarga porque se la rompió este angelito llamado de halcón. Pero va buscando la venganza. No puede ser. Oye, pierdo, la puerta de su casa. ¿Tiene mudanza? ¿Qué le pasa? Pero ve nada más. ¿Qué es esto? Qué despiadado, ¿eh? Está enloqueciendo. Sí, ya, mira. ¡Oh! De Gita, Jardín Central. Pero mira, ahora va con las tablas. Espérese. Pero es caoba, no te preocupes. Pero es lo que sea. Lo que sea duele. ¿Viste ese tremendo? Pero mira, me parece lo que van a hacer. No, no, no. ¿Quién para fierrote? Pero lo que es ¿qué es? Mira, mira, mira. Sobre el referee. ¡Vámonos! Una guajolotea. Lo tienes que descalificar, ¿eh? Sí, sí, que le perdones. ¿Cocolates de tu familia? No, no, no precisamente. No, no, no. Lo tienes que descalificar. A ver, a ver, espérame, espérame. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Lo va a proyectar. ¡Uy, caray! ¿Oíste leño? ¿Cómo crunch? Fue bárbaro. No, 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 ya no. ¡Y nadie se duerme! ¡Todos atentos! ¡Uy! ¿Viste eso? Máscara también, máscara segura. Es estrellado y a Dios te habla. ¿Y al chaparrito qué? ¿También le tocó? Sí, que no estaba inscrito en el kinder. ¿Cómo no? Aquí está pasando lista de presente y saludo rudo del espectrito. Mira, ya va sobre... A ver, le dice, mira, te voy a cortar la máscara para que pueda respirar mejor. Es lo que dice sobre máscara sagrada. Y aquí está ya la madera hecha jirones. Les han dado con todo. Va, Pierrot, vea. No, 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 no. De verdad, ¿Esa es calificación? ¿Esa es calificación? ¿Esa es media hora? No, esa es calificación. ¿Por qué no? Porque puede maderar esta. ¿Por qué no? No, no, digo, no es descalificación, es maderar la cabeza. No, menos mal. Yo creo que decían que así se llamaba el castigo, descalificación. No, pues Pierrot, Pierrot es Pierrot. Por eso decimos que es el nuevo amo del escándalo. Este no mide consecuencias. Quizá el triunfo en ocasiones pase a segundo término. Ya poniéndole cachetada terrible al distinguido mascarita sagrada, Junior. Vean la gente. La gente de bárbaro. ¿Sabes de quién, Arturo Jesús, amigos de Televisa, a quién le está dedicando esta batalla, Pierrot, a Miguel Ángel Cornero? ¿Tú te recuerdas Defensa Central de las Águilas de la América y también jugó con Cruz Azul? A él le está dedicando esta batalla que se recupere Miguel Ángel y dice, va por ti, Miguel Ángel, no tienes nada, ya recupérate. Bueno, pues ahí está el barbero de Maruña. No, no es cierto. Saludos a Miguel Ángel Correro, el confesor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Vemos a Central que hizo historia? ¿No que no? Ahí está lo que no me acordaba. Por lo pronto tenemos, vean nada más, en esta segunda caída. No, los rudos están implacables y lo mismo que Nuevo Laredo ya le abrió, le reabrió la herida, ¿no? Sí. ¿Qué malas condiciones? 24 horas, sí. Sí, qué castigo, qué castigo, ya esta batalla tiene que terminar. El chocolate está atemorizado porque ya le pegó Pierrot, así que él no va a hacer nada. El que tiene que hacer algo es Pepe, Pepe, Petro Picazas. Ándale, Pepe, haz algo, descalifica ya. Creo que los rudos se lo han ganado a pulso. Ahí sí nos discuto, fíjate. Ahí, pero, ¿qué tanto podría ser el orgullo de ganar de los luchadores técnicos que han sido vapuleados de pe a pa? Ganas porque el reglamento dice, cuando se exceden en violencia o cuando llegan ese tipo de situaciones, pues se descalifican. Pero cuando ganas ni metes y no metes las manos, el orgullo queda herido, Jesús. Sin duda, sin duda, y aquí el más herido ha sido el de máscara sagrada. Porque ahora, Pierrot, pues tiene la frente intacta y la máscara completa. El que está sufriendo, de verdad, ve nada más qué terrible morraje todo el traje. Pues vaya manchado y bañado en sangre. Pinto de sangre, Jesús. La expresión correcta y creo que aquí en esta imagen podemos ver la gravedad de la situación para máscara sagrada. Yo hago una pregunta. Cuando Pierrot saca las tablas, rudeza, innecesaria, ¿qué es? Falta de recursos, mucha habilidad, enseñanza. Enseñanza. Porque saca la tabla del 12 y la del 4. Ajá. Ahora sacó la tabla del 8 y la del 10. Ajá. No le sigas, no le sigas. No, no, no. El luchador rudo nominalmente suele tener el extra. Ah, ya, 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 ya. Espérame. No, bueno. Digo... Tú estabas preguntando que la falta de recursos es mucha habilidad. No, eres más nexo que tu suegra cuando llegas a las 6 de la mañana. Van a verte. Mira, mira, van a azotar. ¿Y de qué forma máscarita sagrada, Junior? Evidentemente no está conforme al reglamento. Y las rivalidades son las que pudieron determinar la actitud de Pierrot desde mi punto de vista. Que ya se aleja de la posibilidad del triunfo, pero su orgullo, su orgullo, carajoles y recontacástica es el que sale a flotir. Vamos a ver si mascarita sagrada, Junior, le pone el cascabal de algas. Se ve difícil. ¿Cómo lo están proyectando? Nuevamente Pierrot aparece en la escena. Ya hemos comentado hasta el cansancio. Ah, ¿ya apareció quién ahí? Raúl García. Sí, ya está diciendo, señores, por favor, ya, ya nos digan. Ya no sigan. Y ahora sí, Pepe Tropicasa se cansó. Cuidado, ¿qué es lo que va a hacer? Ya empujó. Al Alcón también a Pierrot y esto va a terminar. Va a terminar en favor de los técnicos. Merecida la victoria de los técnicos. Y esta función es técnica, Arturo Rivera. Bueno, si eso te satisface, pero ganar de esa manera, yo me cargareo. ¡Aquí está el marco! ¡Apí vací. ¡Apí vací. ¡ApíICK!